Alumnos de séptimo básico de diferentes establecimientos educacionales participaron de la entrega de computadores. Lo que se busca es reconocer el desempeño y el esfuerzo de los estudiantes que han tenido en sus procesos formativos, por lo que el gobierno a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junae y el Ministerio de Educación, Mineduc, hacen entrega de estos computadores como un aporte en su desarrollo educacional. Con la presencia de las principales autoridades regionales y locales, en el gimnasio del Liceo Reino de Suecia se efectúa la ceremonia oficial de reconocimiento y entrega de los computadores de los programas Yo Elijo Mi PC y Me Conecto para Aprender, los que dependen de la Junae y del Mineduc respectivamente. Estamos entregando computadores para los estudiantes de esta comuna, que son 124 los niños que reciben su computador. Pero a su vez también tenemos que estar contentos porque la entrega son 130.000 computadores a nivel nacional y por supuesto a nivel regional son 8.500 alumnos aproximadamente. No nos queda más que estar contentos y que decirle a los niños que por favor utilicen bien su computador, que lo cuiden, que respalden la información y que por supuesto los profesores utilicen bien este recurso para que los niños lleven el computador a clase y que se preparen las materias y las didácticas especiales para que los niños aprendan a utilizar bien la tecnología y que cuando se encuentren en una educación superior esto no les quede tan difícil. El programa Yo Elijo Mi PC tiene como principal objetivo ir en ayuda de los sectores de más escasos recursos, los que no siempre tienen la posibilidad de adquirir un computador. Pero gracias al esfuerzo y al buen rendimiento académico, los estudiantes pueden acceder a este. Me pareció muy bien porque así cada estudiante puede tener su equipo y muchas personas que le faltan dinero para comprarlo, el gobierno se lo entrega y para que cada niño pueda salir adelante. Fue muy bonita porque cada niño que se esforzó tuvo un beneficio por su esfuerzo y espero que todos estos computadores duren y lo puedan usar de manera formal. El alcalde Juan Pallafil en su discurso felicitó a los beneficiados, recalcando el reconocimiento por un lado al rendimiento académico de los estudiantes y por otro el aporte y apoyo que hace la familia para poder inculcar en el joven disciplina, principios valóricos y el aprendizaje. Es una buena medida que ha tomado el gobierno porque generalmente la gente no tiene acceso a la tecnología y hoy día la tecnología es muy importante y es un apoyo para una educación de calidad y por eso que se entreguen 124 computadores en nuestra comuna para nosotros es muy importante porque muchas veces nuestra gente que es muy vulnerable no puede tener acceso a un computador. Y eso lo hemos visto en la familia, así que felicitar a los que han recibido, que llegaron a séptimo básico y poder tener hoy día un computador para aprender, porque de eso se trata, porque el programa es para que la gente aprenda y conozca la tecnología, no para hacerle un mal uso. Así que felicitar a los alumnos y también a los padres para que también se preocupen de controlar que estos equipos computacionales se utilicen de la mejor forma. Por otro lado, el director del Liceo Reino de Suecia, Mario Vázquez, indicó que es reconfortante ver las caras alegres sobre todo de los niños y de los padres. Muchas veces las familias no pueden lograr concretar el deseo de los niños de tener un computador personal donde poder acceder a esta tecnología. Que viene de alguna manera a subsanar un tema de inequidad, de acceso a las tecnologías de información y de acceso a los recursos. Los computadores que reciben los estudiantes hoy día vienen con una batería, con un set de programas y actividades pedagógicas para que las desarrollen y evidentemente aporten a mejorar sus aprendizajes y sus conocimientos. Con este tipo de actividades se demuestra que la comuna de Saavedra puede soñar en grande, ya que no hay mejor inversión ni una acción más democrática y más inclusiva que permitir que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades para construir un mundo mejor.